¡Suscríbete al canal! Hablaremos acerca del feriado bancario. Para comenzar nos enfocaremos en las características de este periódico. Y es que nos ubicaremos entre los años 99 y 2000, donde van a suceder los hechos más importantes. Tenemos como presidentes a el señor Yamil Mawad y el señor Gustavo Mawad. Ambos con ideologías, tanto tecnócratas, prácticas tecnócratas de Yamil Mawad, y el conservadurismo carismático de Novoa. El gran resumen de este periódico es, uno son, dolarización y migración. Yamil Mawad había hecho una alianza con Gustavo Novoa para presentarse en las elecciones y combatir al otro candidato de derecha, que era Álvaro Novoa, el cual representaba un gobierno más populista, muy cercano a lo que era el presidente Atalá Bucarán, incluso creando su propio partido, Álvaro Novoa, para competir en las elecciones. Tenemos ahora las obras y las políticas, tanto internas como externas. Dentro de la política externa, se firmó el acuerdo de paz con el Perú el 26 de octubre de 1998, acabando así con el largo y costoso conflicto entre nuestro vecino del sur. En 1999 se firmó un acuerdo con los Estados Unidos que permitió usar la base aérea de manta para erradicar el sembrío de coca y vigilar el comercio de droga, de acuerdo al Plan Colombia. Sucedió la crisis económica en 1999, suceso que llevó al conocido feriado bancario. Tras los acontecimientos, Mawad asumió la adopción del dólar estadounidense el 9 de enero del 2000. Esto llevó a que las finanzas públicas se afecten. En el gasto público de educación, salud, desarrollo agropecuario, se duplicó el desempleo que llegó al 29%, entre otras. Hubo una gran cantidad de ecuatorianos que emigraron a países principalmente de España e Italia. Países donde nos den la oportunidad de trabajo por lo menos, ya que aquí no nos dan. En cualquier parte, lo importante es emigrar y ganar algo más de dinero. Uno de los fenómenos naturales que causó grandes destrozos y estragos en el país fue el fenómeno del niño, que ocurrió en los años de 1997, afectando a provincias como Manaví, El Oro, Guayas y cantones dentro de estas provincias, los cuales se vieron anegados por las inundaciones, los deslaves, las pérdidas humanas y materiales, los cuales cuantificaron un grave retroceso en la economía del país. El desborde se produjo cerca de las 5 de la mañana y era prácticamente esperado por los campesinos del lugar, quienes habían sido ya alarmados del inminente desborde. Pese a ello, muchos lo perdieron todo. Algunas viviendas no resistieron. El agua en sectores llegó a un nivel de metro y medio de altura, afectando también a los establos instalados en el lugar. No se han reportado víctimas, pero sí con diosos daños. Veamos ahora la crisis del periodo bancario, en cual fue un suceso de carácter financiero que causó un grave shock en los mercados de bolsas de valores ecuatorianos. Esta crisis fue de carácter financiero, inflacionario, inició en 1998 y tenía como actores principales a los bancos del país. ¿Cuáles son los antecedentes? Para 1994, Sixto Duran-Ballén creó la Ley General de Instituciones Financieras, cuyo objetivo era modernizar el Estado. Créditos múltiples de banqueros a sus amigos, privatizaciones, lo cual generó una burbuja de inversión. El famoso salvataje doloso al Banco Continental, lo cual aumentó los casos de corrupción y gastos del Estado. Para el gobierno de Mbahuat, tenemos un gobierno tecnócrata. Guillermo Lazo, del Banco de Guayaquil, se convierte en el superministro de Economía. Álvaro Guerrero Ferber, del Banco de la Previsora, presidente del Consejo de Modernización. Fernando Guerrero Ferber, también de la Previsora, va al Banco Central. Medardo Ceballos Valda, de Bancomex, se convierte en embajador en México. Ana Lucía Armijos, de la Asociación de Bancos Privados, es ministra de Gobierno y luego de Finanzas. Algo que pocos te dicen es acerca de la planadora, este grupo de partidos políticos que en el Congreso aprobaba leyes que estaban relacionadas con aspectos económicos. Se conoce como la planadora a la alianza formada por el Partido Social Cristiano y la Democracia Popular, a la cual pertenecía el expresidente Mahuat. La planadora será recordada por la aprobación de la Agencia de Garantía de Depósitos. Dio paso al salvataje bancario. Los depósitos del sistema privado estaban cubiertos por el Estado en un 100%. Visibles, de las 230 millones de dólares al cambio de la época. Y en noviembre, en el marco de la Ley de Transformación Económica, el presidente Mahuat propone la creación de la Agencia de Garantía de Depósitos para supuestamente proteger los dineros guardados en el sistema financiero, compuesto en ese entonces por 39 instituciones. Ya en el Congreso, el proyecto mereció interés especial, primero del presidente de la legislatura, Juan José Pons, de su medio hermano y jefe del bloque gobiernista, Alex Aguayo, y del jefe de la bancada social cristiana, Jaime Nebotzadi, líderes visibles, de la llamada planadora. Luego de dos semanas de análisis, el proyecto fue aprobado en el Congreso y el primero de diciembre de 1998 se lo publicaba en el registro oficial. Veamos la cronología del periodo bancario. Para aquel entonces, debido a la crisis económica brasilera y rusa, el parrillo del petróleo costaba alrededor de 9 dólares. El estado tenía un déficit equivalente al 6% del PIB. El país estaba azotado por el fenómeno del niño que había destruido carreteras y miles de hectáreas de producción en la costa. Y es que entre 1994 y 1999, 16 bancos cerraron sus operaciones. Esto debido a que tener un banco era un negocio rentable en este gobierno. En el 98, te había mencionado la creación de la AGD, la cual la ley del estado garantizaba el pago de los saldos de depósitos y otras captaciones vigentes, donde este estado se hacía cargo de toda deuda de banca privada. La constitución del 98, en el artículo 244, hablaba acerca del sistema de economía social del mercado mencionado en el video anterior. Primero, Filan Banco era el mayor banco de la época, propiedad de los hermanos William y Roberto Isaias de Azul. Y estos fueron los primeros beneficiarios de esta ley, inmediatamente aprobada la creación de la AGD. Ya para diciembre, la planadora aprobó la ley de creación de impuestos al 1% a la circulación de capitales. Filan Banco, entidad bancaria de propiedad de los hermanos William y Roberto Isaias de Azul, empieza a derrumbarse y a delatar las más graves debilidades del control financiero ecuatoriano. De que ninguno de nuestros clientes se ha visto perjudicado o defraudado en la confianza que depositó en nosotros. Nos vamos de la institución, pero la dejamos activa y con plena capacidad para seguir sirviendo. Entiéndonos que era el banco más poderoso del Ecuador. Papel en nada, mi plata. Su poder político en pero sigue en pie. La prueba más clara se evidencia con la creación a medida de la Agencia de Garantía de Depósitos, la AGD, el 25 de noviembre de 1998. Con los votos social cristianos y demócratas populares, que en el Congreso se conocían como la aplanadora. Eso, controlar de verdad, permanente y preventivamente, para no remediar después. Pero a su vez, no ser un vehículo para pretensiones protervas en el área financiera. El hecho de que la agencia intervenga en tantos bancos como CREA, no afecta para nada el derecho de los depositantes. De tal suerte que la familia Isaias no tiene ninguna acción en este momento en Filan Banco. Siete días después, el 2 de diciembre, Filan Banco pasa a manos de la AGD, requiriendo un salvataje que entre el 98 y el 2000 llegó a superar los 1.200 millones de dólares. Domingo 7 de marzo de 1999, se grabó la intervención en los estudios de CITB, que pertenecía en ese entonces al dueño del Banco El Progreso, Fernando Aspiazu, el congelamiento bancario. Esto se le encargó al superintendente de bancos, Jorge Egas Peña. La Junta Bancaria ha resuelto declarar un feriado bancario por el día de hoy. Para el 8 de marzo, se dispuso el feriado bancario, hasta el 12 de marzo, que inicialmente iba a durar pocos días. Sin embargo, inmediatamente se dio paso al congelamiento de depósitos de millones de ciudadanos, en aplicación del decreto 685, lo que provocó la peor crisis económica de la historia del país. Para el martes 9, cuando se difundió el mensaje televisado, la noche del lunes 8 de marzo, la desesperación se hizo presa de los ahorristas. Al día siguiente se hicieron protestas y vigilias en varias ciudades del país. El congelamiento bancario estipulaba que los ahorristas no podían sacar sus dineros durante un año, pero las protestas de los indígenas consiguieron que se aminoraran los plazos para poder retirar el dinero de los bancos. ¡No es plata! ¡No es plata! ¿Cómo voy a participar yo en una subasta cuando voy a participar con acreedores del mismo estado? De repente parece que el banco se ha ido contra el pueblo. Si viene a tratar de sacar su dinero, se encuentra como no tiene cómo. Para el 8 de abril, Aspiazo encabezó, junto a los dirigentes de las cámaras de producción de la costa y el apoyo de la oligarquía guayaquileña, una marcha con tintes regionalistas, llamada la Marcha de los Crespones Negros. Con esa demostración de apoyo, consiguió un nuevo plazo para recapitalizar su banco hasta el 4 de mayo. El periodo bancario fue uno de los hechos que a mi memoria me recuerda que días previos se mencionaba, o escuchaba yo en ese tiempo eran pequeños, y escuchaba a los adultos que decían que había que sacar los dinero de los bancos y guardarlos debajo de los colchones. Incluso había bancos que hacían propagandas de no guarda este dinero bajo el colchón, inviértelo en un banco. ...espontáneamente, porque eso es una marcha espontánea, espontánea de todos los guayaquileños, de todas las personas que habitan en Guayaquil, de todos los ecuatorianos, preferentemente costeños, digamos así, pero es algo espontáneo. Se han sumado, nosotros que seguimos la marcha desde la central, desde la matriz del banco, pudimos observar cómo esto es un apoyo anónimo, cómo poco a poco la gente se iba sumando. Iban señoras con niños en brazos, licenciados, imagínense caminar desde la plena del norte hasta acá, el municipio de Guayaquil, en el centro, con una niña en los brazos, con criaturas en las manos, hasta animalitos llevaban, imagínense. Pero porque nadie está pensando en la situación de caminar, nadie está pensando en que hacía sol, nadie, solamente es la unión de todo el pueblo ecuatoriano en este instante, que lo necesita el banco de progreso, estamos aquí presentes, una vez más, la solidaridad que se presenta, y en este instante, la palabra que quiere escuchar, todo el país, es la palabra del ingeniero de un joven corredor licenciado. ¡Estoy! ¡Ahora o nunca, sí! Pero permítanme primero llenarme de razones, estoy hablando con el presidente de la república, ¡Estoy hablando! ¡Yo no me ahuevo jamás! Para el año 2000, la situación del gobierno era insostenible, debido a que el presidente Maguac tomaba decisiones timoratas, y con poco sentido de comunidad, con poco sentido común. Incluso almacenes que llevan muchos años de actividad exitosa, están con problemas. El cliente, nuestra razón de ser, nuestro cliente es el que nos permite subsistir, eso se ha limitado o se ha reducido a casi cero, desafortunadamente porque no podemos tampoco nosotros tener una política concreta de precios. Pero el colmo de la crisis lo constatamos en el mercado mayorista al sur de Quito, en donde incluso el arroz y el azúcar se pretende vender en dólares. En todo, en todo, oiga. En arroz, en azúcar, en harina. Por ejemplo, ahorita el azúcar piden a 20 dólares el quintal, la harina igual, 20 dólares. Ahorita no quieren vender en azúcar, además, desde el día lunes ha estado paralizado ventas. Nadie no nos quiere vender. El caos se ha apoderado de los mercados. Los precios suben, pero no hay compradores. Las frutas se pudren ante la desesperación. Las personas le exigían a Mahual lo que había prometido en campaña, que era estabilidad económica. Visiblemente cansado, el 9 de enero, en cadena nacional, da la fatídica noticia para el sucre ecuatoriano. El cambio de moneda. Pasaríamos a un sistema de un dólar por 25 mil sucres. Se perdería el poder adquisitivo de los ecuatorianos. Cambiaríamos a una moneda extranjera. Y esa sería la estocada final al gobierno de Moabón. De que el sistema de dolarización es un sistema conveniente y necesario para el Ecuador. Es la salida que ahora tenemos. Es el camino por donde debemos. Esto inspiraría al pueblo indígena y a los militares a tomarse el poder. Y de ahí destacaremos a un hombre llamado Lucio Gutiérrez, el cual aparecería como uno de los líderes del triunvirato. Sorpresivamente, en la mañana del viernes 21, la estrategia funcionó. Los militares encargados de resguardar el Congreso permitieron la toma indígena de este poder del Estado. Y los que siempre se han delicticiado del pueblo, hoy es su deber patriótico, hoy es su deber histórico de desprenderse de lo que han adquirido en buena forma y apoyar a esta decisión. Un presidente derrocado ni renuncia ni abandona el cargo. Está derrocado. Cerca de la medianoche, después de mantener una reunión en Palacio, el general Carlos Mendoza, jefe del Comando Conjunto, reemplazó a Gutiérrez. Así evitó la división dentro de las Fuerzas Armadas. ¿Qué ocurre? ¿Pero cuál es el pronunciamiento del Vicepresidente de la República? Y demando a los pocos oficiales insubordinados de poner su indisciplina. ¿Cuáles fueron los efectos del periodo bancario? Yo te puedo mencionar unos cuantos. Primero, la devaluación y muerte de la moneda ecuatoriana. La migración de ecuatorianos que tuvieron que viajar a destinos como Estados Unidos y particularmente España, que fue el más apetecido por los ecuatorianos debido a las oportunidades económicas. El desempleo se ubicó en un 14.4%, una de las cifras más altas de la historia en el Ecuador. La mendicidad alcanzó niveles del 9 al 16%. El PIB se redujo en un menos 4.7%. Muy bien, hemos llegado al final de nuestro video. Si te gustó, por favor, escríbelo. Si tienes alguna pregunta, escríbelo aquí en la caja de comentarios. Suscríbete, comparte y visita nuestras cuentas tanto de TikTok como de Google Sites. Ya lo saben, esto es Blog del Profesor. Soy Héctor Villena, que te agradece por haber estado en toda esta saga de videos y haber aprendido con nosotros más de la historia del Ecuador. Se vienen nuevos videos, así que te esperamos.